Pero no es cierto que los niños se van a dejar Un saludo que no me venían a probar Un saludo que no me dijeron con probar Y ya me voy a retirar Hay que no perder tiempo para poder recordar Un saludo que no me venían a probar Un saludo que no me venían a probar